Y hacían así, en la mesa, este año cae y se les fue enchocando el dedo, yo ya lo tengo choco, pero así están nuestros adversarios. Este año, ¿se acuerdan de Aguilar Camín, no?, que les dio el consejo, la receta, vamos a ganarles el Congreso y si les ganamos el Congreso, los paramos. Y después de ganarles el Congreso, les vamos a ganar la revocación del mandato y se va a tener que ir a Palenque. Les vamos a ganar la mayoría. Se les enchuecó un poquito más el dedo.